Fundación Educar y Enseñar y vamos a establecer un conversatorio como lo hacíamos en pandemia nosotros desde el estudio una colega allá en su casa otra en su otra casa con la diferencia de que hoy ya tenemos acá en el estudio a la profesora Teresita González a quien saludamos viene a contarnos lindas actividades que se realizan en la Fundación Educar y Enseñar. Hola profe, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos haciendo presencia para saber todas las actividades que estamos realizando desde la fundación y bueno, proponer espacios para todas las personas que quieran capacitarse y bueno, estar dentro de lo que es el ámbito de la educación. Es así, porque es una de las actividades que realiza esta fundación y por ese motivo tenemos en línea a la profesora Norma Tello que es la directora ejecutiva de la fundación. Hola profesora, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Mucho gusto Alejandra. Hola Teresita, ¿cómo estás? Todo bien por acá, muy feliz de poder conversar con ustedes. Pero muy bien, establecemos este conversatorio a la distancia, la tenemos a la profe acá en el estudio y a usted desde su domicilio porque en el día de hoy vamos a hablar intensamente de este curso que está proponiendo la fundación, Auxiliar Materno Infantil, sabemos que próximamente Dios Mediante, en base a los cupos que haya y a los inscriptos, se hará un nuevo cursado, pero queremos hablar un poquito de algunas actividades que se están realizando conjuntas con una asociación civil, hablamos de ARIT. Teresita, cuéntenos. Bueno, sobre este espacio de asistente materno infantil, desde su primera característica, obviamente es la persona que asiste a la docente, así que no hace falta tener el título docente, sino que son todas las personas que están trabajando dentro de un jardín, ya sea CDI, jardines de cosecha, por la historia que tenemos desde la fundación. Exacto. Que se veía la necesidad de que este personal estuviera capacitado. Bien. Hemos llegado hasta esos puntos, hemos logrado llegar a lugares muy alejados, que empezamos con zonas alejadas que están capacitadas todas estas personas, estas chicas, y este año como que hemos implementado y se ha ido dando el tema de un trabajo en redes. Bien. Una de las instituciones que confió en nosotros, en nuestra institución, fue ARIT, con dos alumnas que se les propuso esta actividad, porque como tiene una parte teórica, una parte práctica, realmente era muy beneficioso para ello dentro de lo que era el trabajo con chicos, con niños. Bien. Entonces este proyecto es un proyecto netamente de inclusión que permitió alumnas que forman parte de esta institución ARIT, se integren y sean formadas en este proyecto de auxiliar materno infantil. En ese sentido, profesora Norma Tello, ¿cuál fue el rol que cumplió la fundación en todo lo que es la parte administrativa? Si bien la profesora acá nos cuenta que hubo una parte teórica a cargo de la profesora Sonia García y la parte práctica a cargo de la profesora Teresita González, ¿cuáles fueron las acciones que se realizaron paralelamente con la institución y en qué concluyó? Profesora Norma. Sí. Bueno, realmente ha sido una experiencia maravillosa porque el grupo a cargo, ¿no es cierto?, de un proyecto desde ARIT, se contactó con nosotros y entonces así pudimos llevar a cabo esta experiencia. que es el poder incluir, digamos, alumnas de ARIT, de la Escuela Aleluya, en este curso de auxiliar materno infantil, donde las señoritas han podido capacitarse con las profesoras y luego también poder hacer una pasantía en un jardín maternal, de manera que pudieran estar en contacto con los chicos, con los pequeños y poder observar, conocer y en vivo y en directo, digamos, el trabajo que se hace como auxiliar, que es quien acompaña a la docente de nivel inicial en los jardines. Es decir, que se hizo una tarea conjunta entre ARIT y la fundación, pero, digamos, el proyecto en sí es de la fundación y permitió la inclusión de estas niñas. Exacto, exactamente. Y esta parte práctica, esta parte práctica la han realizado en que, le vamos a preguntar a la profesora Teresita González, ¿cuáles son las instituciones donde las chicas han hecho el trabajo de campo, observación e implementación de la práctica como auxiliar? En general, este grupo salió a varias instituciones, estamos en la escuela de nivel inicial Cura Brochero del Valle Frondizi, tenemos una alumna acá, después tenemos en CDI de distintas otras zonas, y el último que incorporó a estas chicas inclusivas es el Gusanito Eni, que le agradecemos muchísimo porque realmente supieron ver desde esta inclusión, digamos, las capacidades y las habilidades desde la parte teórica y cómo se pueden ellas presentar en la parte práctica. Bien. Y a su vez, también nosotros desde la fundación, con ARID estamos haciendo un primer paso de un trabajo en redes para hacer unos talleres que se ha comenzado ya con la primera clase, donde los chicos confesionarán con material descartable algunos elementos como títeres y otros puntos que ellos puedan hacer para una futura, como son chicos grandes ya, digamos, que han pasado su escolaridad, que ya están haciendo talleres, para una venta. O sea, estamos haciendo también... Como microemprendimientos. Unos microemprendimientos de, por ejemplo, planteaban los chicos con este material hacer títeres para los nenes, y otro era, por ejemplo, imanes para heladera, todo, que ellos tuvieran su pequeña feria desde la institución. Tal vez forrado de cajas, hacer portarretratos. Profesora Norma Tello, desde la Fundación Educar y Enseñar, por supuesto, se tomaron todos los recaudos necesarios para la salida de estas niñas a las instituciones. Si bien fueron buscadas por parte de ARID y por parte de las profesoras, que son las formadoras de ellas, ¿salieron con seguro todo? Sí, sí, sí. Bien. Por supuesto, sí. Siempre tenemos en cuenta todas las medidas que hay que cumplir para que las alumnas puedan llegar a la institución donde van a realizar la pasantía. Pero qué bueno, ¿eh? Con la documentación necesaria y el seguro necesario. Exacto. Y realmente sí, ha sido una hermosa experiencia. Ya la habíamos tenido la experiencia, pero sin la pasantía en pandemia. En pandemia. Entonces, exacto. Con respecto a este proyecto de inclusión, me dice usted. Exactamente. ¿Con la misma institución? Sí, con la misma institución. Ah, muy bien. Es decir, que ya hay antecedentes. Bien. De ahí surgió, sí, de ahí surgió que hoy, en este año, digamos, las profesoras hicieran el contacto con nosotros. Qué bueno. Y además, Alejandra, el tema de la presencialidad ha sido muy importante también porque el hecho de poder encontrarse las alumnas con las alumnas con las profesoras, Sonia y Teresita, que son realmente dos docentes maravillosas que lo dan todo. Eso ha sido muy bonito porque la exposición de las chicas, la predisposición para trabajar también. Y muy destacado también, no quiero dejar de decirlo, las alumnas que participan desde la virtualidad, a través del WhatsApp, que son alumnas de departamentos de zonas alejadas. Bien. Pero que también tienen la posibilidad y la oportunidad de poder especializar este curso y otros cursos también que dicta la fundación. Bien. Tengo entendido que este sábado es el último encuentro y es el cierre, digamos, entre comillas, será la colación de grados de las chicas. Exactamente. Reciberán el certificado de esta formación. Así es. Así es. Este sábado, entonces, es el cierre con la entrega de certificados, el comentario de las chicas. Queremos estar toda la parte, digamos, de la fundación, desde esta parte que me toca a mí dirigir, para poder compartir y escuchar los testimonios y ver también el material didáctico que han podido confeccionar gracias al taller que les dicta la profesora Teresita. Y a propósito, le vamos a preguntar a la profesora Teresita, si me permite, profesora, este taller que finaliza la parte práctica siempre se destinaba a qué institución? Justamente, este taller tiene dos juegos o juguetes que deben hacer las chicas. Sí. Una para su kit pedagógico y el otro estaba siempre pensado en la escuela hospitalaria. Justamente pensando en los chicos que van a participar, que están internados o van esporádicamente, se llevan el juguete o el juego en lo posible didáctico, que hemos siempre tratado de ver las señas de la escuela hospitalaria, eran las encargadas de recibir y distribuir en cada edad que tiene el chico, en cada grado que está cursando, los juegos que las chicas donaban. Y bueno, voy a hacer un comentario desde docente de Jardín y de DAI que estoy trabajando ahora. El tema de la escuela hospitalaria, yo tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires con una alumna de inclusión y fuimos a un hotel, o sea, todo para chicos que venían de todas las provincias. Allí está la escuela hotelataria, digamos. Ah, bien. Entonces acá, más allá del contenido específico que estos chicos están padeciendo, enfermedades que tienen que ser de primer grado, jardín o secundaria, acá es mucho más de amor, porque justamente los chicos no están a lo mejor en… Los vínculos afectivos que establecen con los niños. Y a su vez los contenidos no podemos, digamos, hacer una evaluación de una ecuación, por ejemplo, por su situación de que están con sueros. Seguramente, son situaciones particulares y difíciles. Entonces, hay que valorar mucho todo esto. Bien, lo traemos a acotación porque traemos a la escuela hospitalaria en su función profesora norma de la Fundación Educar y Enseñar, que siempre ha estado muy atenta hace varios años. Sí, Alejandra, por eso quiero decir nosotros hace muchos años que por lo menos dos campañas solidarias durante el año que nosotros trabajamos está destinada justamente a la escuela hospitalaria. Claro, que culminan con este curso, con este curso de AMI se realiza ese trabajo, profesora. Exacto. Exactamente, y sabemos del trabajo hermoso que realizaba el equipo de docentes de educación especial en la escuela hospitalaria y nos solidarizamos totalmente con las señoritas. Ya lo creo que sí. Entonces, este proyecto, por lo que puedo escuchar, es interinstitucional, este proyecto de auxiliar materno infantil. Primero, que tiene en cuenta la inclusión con estas actividades conjuntas de ANARIT y también con este trabajo que finalizan las alumnas que cursan para llevar todo el material didáctico a esta escuela hospitalaria que seguramente desde la Fundación habrá que buscar cuáles son las nuevas autoridades, las nuevas docentes de este Centro Educativo Integral para entregar el material que estaría finalizando este sábado, señorita Teresita. Este sábado hacen el cierre del curso y se entrega justamente estos juegos para la donación de... A la institución o se verá. O se verá qué va a pasar. Qué va a pasar. Profesora Norma Tello, para finalizar, ¿algo para agregar? Sí, 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 sí. Dos cositas, por favor, Alejandra. Profesora Norma, que todavía tienen la posibilidad, quien se quiere inscribir en el curso de DAI, este sábado iniciamos la última corte del año, pero hay posibilidades para que se inscriban, ya les doy mi número de teléfono y también tenemos abierta la inscripción para dictar la última corte también del curso auxiliar materno infantil y lo queremos dar en esta última parte del año. Así es que están abiertas las inscripciones, mi número de teléfono lo puedo dar para que si alguien está interesado, por favor, se comunique conmigo. Dos, seis, cuatro, cinco, tres, veintitrés, dos, cero, tres. Muy bien, profesora. Nosotros, yo recibo, tengan paciencia, respondo en cuanto puedo. Bien. Y bueno, y de ahí arranca toda la comunicación. Igual también tenemos el correo de cursos de la fundación, cursosfee2018.gmail.com. Cómo no, ahí entonces para quienes están escuchando y por supuesto para que se inscriban. Resolución ministerial, eso es muy importante, tiene resolución ministerial. El curso de DAI tiene 200 horas reloj y el de auxiliar materno infantil 100 horas reloj. Bien, estoy viendo que ha ingresado a mi teléfono particular un audio que no lo podemos escuchar ahora de la profesora Sonia García, que seguramente nos está escuchando, que forma parte del equipo. Profesora, en este conversatorio, profesora Norma Tello, la despedimos. Gracias por estar y por supuesto, de más está decir el agradecimiento a usted como autoridad de la fundación, estas tareas conjuntas que tienen con ARIT y agradecer a ARIT porque nos eligen, nos eligen como formadoras de formadores para sus alumnos. Tal cual, sí, el agradecimiento infinito para las autoridades de ARIT porque realmente ha sido una gran experiencia vivida este año 2023 y esperamos que continúen estas experiencias. Con más alumnas, más alumnas de allí. El agradece totalmente, sí. Ya lo creo que sí. Porque nosotros, nosotros desde la fundación, tenemos como uno de los ejes principales el considerar y tener en cuenta y el amor por la inclusión. Es así. Gracias profesora, la despedimos. Seguimos hablando con la profesora Teresita González. Don Ismael nos tocó el timbre, tenemos que irnos al recreo, profe. ¿Algo para finalizar? Hasta luego. Hasta luego. Gracias Norma. Sí, solamente a dar una pequeña acotación para este curso de AMI, que no solamente va dirigido a las asistentes materno infantil, sino que también está abierta esta capacitación para cuidadoras de chicos, para eventos, para todos los lugares donde estemos trabajando con chicos, este curso, este certificado, como que habilita, digamos, a las personas a trabajar fuera también de los jardines. Qué bueno. Tiene resolución ministerial e incluye una formación específica. Sí, es muy amplio. Y es muy amplio. Claro. Seguramente la profesora acá no nos manda un WhatsApp por escrito, si nos manda un audio no lo podemos escuchar. La profesora Zona García. Sí, la verdad que ella es la parte, la otra pata, la parte teórica y la parte práctica. Y qué bueno, esta otra parte que usted aclara, estamos tomando el recreo, ya nos vamos, don Ismael, porque ya vamos a tomar todo el recreo, que este trabajo institucional con ARIT ha abierto otra puerta, estos talleres que usted está dictando y va a la institución. Yo estoy yendo a la institución con tres clases, digamos, primarias de un primer nivel a ver qué capacidades tienen los chicos. Y que incluye, no solamente estas dos alumnas que están egresando. No, no. Es otro grupo. Es otro grupo que son diez. Y aparte, también la institución nosotros de la fundación podemos estar recibiendo que tenemos una chica que no está en ninguna institución, tiene una edad de 30 años. Seguimos hablando de inclusión. Sí, seguimos hablando de inclusión, que la mamá se enteró por estas experiencias y bueno, también está concurriendo a nuestra institución. Así que está abierto a todas las personas que quieran participar. Claro, porque de acá surgió la formación de la parte práctica o estos talleres para microemprendimiento en base a las capacidades que tenga cada alumna o alumno. Profesora, la tengo que despedir. No problema. Muchísimas gracias. Con nosotros la profesora Teresita González, formando parte del equipo de la Fundación Educar y Enseñar, contando las lindas cosas que se realizan con instituciones. Esta vez hemos hablado de ARIT y estas acciones conjuntas con dos alumnas de ahí terminando. Y la escuela hospitalaria. Y la escuela hospitalaria. Será entonces hasta prontito, profe. Y espero que comience una nueva corte de curso de AMI, de Fundación Educar y Enseñar. Vamos al recreo, por favor, ya.